Para proceder a la recarga de producto en las taquillas, deberemos proceder como mostraremos a continuación. En primer lugar, abrimos la máquina. Cuando tenemos la puerta abierta y queremos que la máquina funcione, ya que se apaga al abrir la puerta, debemos tirar del interruptor blanco que hay arriba en la esquina derecha. Ahora, cuando la parte del display nos indique que funciona, debemos entrar en programación pulsando el interruptor negro que hay al lado de las luces verdes en la placa electrónica. Un par de segundos. Ya estamos en el menú de servicio. Iremos pulsando la tecla número 1 hasta que la flecha delantera del menú nos indique configuración sistemas de pago. Entramos con el 8. Entramos en configuración general otra vez con el 8. Y con el 4 habilitamos la función gratuita. Pulsamos el 8 para confirmar. Y luego pulsamos el 9 hasta que salimos del menú. Y para confirmar la salida del menú, pulsamos el 8. Ahora si queremos, por ejemplo, cargar producto en la taquilla número 71, pulsaremos la taquilla correspondiente. Ya nos la ha abierto y nos permite hacer la recarga. De esta manera no cuenta como consumo. Cargamos la siguiente, por ejemplo, la 81. Y cargamos la taquilla 81. Una vez finalizado debemos sacar la función gratuito de nuevo. Volvemos a pulsar la tecla de entrada de programación que hay en la placa, un par de segundos. Avanzamos con la tecla número 1. Hasta configuración sistemas de pago. Pulsamos el 8. Otra vez el 8 para entrar en configuración general. El 4 para deshabilitar el gratuito. Memorizamos con el 8. Y vamos pulsando el 9 para ir a los menús anteriores. Hasta que nos pide la confirmación para salir del menú. Ahora ya, cualquier selección que pulsemos. Ya nos pide la introducción de tarjeta. La espalda. La espalda. La espalda. Gracias.